En el campo santo Esta es la cumbia de los esqueletos que bailan y cantan sin ningún lamento Esta es la cumbia de los esqueletos, costillas vibrantes y dientes perfectos La calavera canta con su voz sonora, con la melodía que a todos enamora Tocan sus huesos un sonido infernal, a mover la cadera como el carnaval Esta es la cumbia de los esqueletos que bailan y cantan sin ningún lamento Esta es la cumbia de los esqueletos, costillas vibrantes y dientes perfectos Viven y disfrutan de esta noche de fiesta, olvidando su pena y su fúnebre siesta La muerte no los frena para mover el cuerpo, la cumbia más loca de todos los tiempos Esta es la cumbia de los esqueletos que bailan y cantan sin ningún lamento Esta es la cumbia de los esqueletos, costillas vibrantes y dientes perfectos Sin día te encuentras en un lúgubre lugar, no tengas miedo, acércate a bailar Únete a la cumbia de los esqueletos y disfruta de la noche sin ningún pretexto En la noche tenebrosa Mis hijos Mis hijos En la noche tenebrosa Se escucha un lamento Es la llorona Que vaga con su tormento Por las calles empedradas Su alma en pena va Buscando a sus hijitos Triste caminar La llorona Ay, ay, la llorona Tu llanto nos conmueve Ay, ay, la llorona El corazón se detiene Ay, ay, la llorona Tu historia triste duele Ay, ay, la llorona Ay, ay, la llorona Ay, ay, la llorona La noche no le teme Camina y camina por la eternidad Cuanto nos conmueve Ay, ay, la llorona El corazón se detiene El corazón se detiene Ay, ay, la llorona Tu historia triste duele Ay, ay, la llorona La noche no le teme Camina y camina por la eternidad Camina y camina por la eternidad Esperando encontrar paz de verdad Si le tienes miedo Te va a asustar Pero si le asombres Te va a cantar Ay, ay, la llorona Tu llanto nos conmueve Ay, ay, la llorona El corazón se detiene Ay, ay, la llorona Tu historia triste duele Ay, ay, la llorona La noche no le teme Ay, ay, la llorona Tu llanto nos conmueve Ay, ay, la llorona El corazón se detiene Ay, ay, la llorona Tu historia triste duele Ay, ay, la llorona La noche no le teme Mis hijos Mis hijos Mis hijos Luna Creciente Luna Creciente El canal de la familia Hola monosílabo Hola Nicola Eh, ¿podrías contarme un cuento de Halloween? Claro que sí Te voy a contar el cuento de Pedro El niño lobo El niño lobo Ay, qué bueno Parece muy tenebroso Ajá, ajá Pedro el niño lobo Pedro ya no es humano Pedro se ha transformado Pedro está embrujado Esta es la historia de un pastorcillo Que cuidaba ovejas todo el día El chiquillo Pedro era travieso Y estaba aburrido Así que una broma Le hizo a todo el mundo El lobo El lobo Ahí viene el lobo Todos se asustaron Y Pedro se reía Pero una noche Cuando cumplió 12 La magia de Halloween Lo convirtió El lobo El lobo El lobo Era un niño lobo Con dientes afilado Y mucho pelo Pedro el niño lobo Pedro ya no es humano Pedro se ha transformado Pedro está embrujado Pedro salió de su casa gritando ¡Auxilio! 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 ¡Soy un lobo! Pero las personas Los aldeanos del pueblo No le creían Al pobre Pedro Cuando Pedro Llegó al pueblo Creían que era un lobo De tamaño gigantesco Todo el pueblo Empezó a perseguirlo Para atraparlo Para atraparlo ¡Ay pobre Pedro! Pedro el niño lobo Pedro ya no es humano Pedro se ha transformado Pedro está embrujado Pedro se fue a esconder Al bosque Y el verdadero lobo Ahora apareció El lobo feroz Quería atrapar a las ovejas Nadie podía protegerlas A Pedro se le ocurrió Aullar Y el lobo salió Corriendo sin cesar Todo el pueblo estaba contento Porque Pedro ahora era Un niño sin miedo Le aplaudieron con mucha alegría Y ahora Pedro era Y ahora Pedro era El héroe del pueblo Pedro el niño lobo Pedro ya no es humano Pedro se ha transformado Pedro está embrujado ¡Colorín colorado! ¡Este cuento de Halloween se ha acabado! ¡Ay que bueno! ¡Me gustó mucho el cuento! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá!